Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Señores, estamos aquí en el envío de la meca urbana. Un fuerte aplauso. Hoy es martes, señores. Y Luis no está aquí. No está Luis, el control lo tenemos nosotros, así que el programa es nuestro muchacho. No, pero espérate, deben de alucírsela hoy. Siempre nos alucimos. No, 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 pero hoy con más fuerza, porque hay gente ahí que no son tim venenosas, tim chivatos, tim jota jota, que nos dieron una calenta el otro día, señores, que por poco coge candela esto aquí. Señores, ustedes se dejan menopreciar de esa gente ahí. Eso está, pero no estamos en esto. Estamos en chisme y hoy tenemos una parrilla de contenido divina. Hablaremos nada más y nada menos de lo siguiente, que se le fueron los números a Tecachi. ¿Ya Tecachi no suena, muchachones? ¿Cómo? No suena y se queda en evidencia tras el último video que él sacó y que pueden disfrutar ustedes por la plataforma de YouTube. También estaremos hablando de los videos donde la gente relaciona que Karol G está en estado de embarazo. También tendremos hoy a la psicóloga de nosotros, la doctora Fernández, así que espérense allí porque el tema está muy bueno. Bueno, y hablaremos de las imágenes que se han filtrado de Puff Daddy y Jennifer López hace años, donde podemos evidenciar. Desnuda. Sí. ¡Wow! Yo con una mano no se aplaude. Yo la cual ya estaba viendo. Con una mano no se aplaude. Ah, pero como tú tienes el contenido. La otra estaba ocupada. Como tú ya estás bien empapado, en el buen sentido de la palabra, el contenido lo consumió. Date duro. Bueno, gracias desde el estudio aquí de Miami. Señores, Puff Daddy, Sean Combs, como usted lo quiera llamar, Pidiri, el Prieto Maniate, ¿cómo usted quiere llamarlo? No hay duda de que tenía unas fiestas de alto calibre en su mundo, con personas del espectáculo, con niños menores de edad. Una fiesta llena de bebidas alcohólicas, llena de drogas, llena de sexo, una locura. La fiesta que todo hombre desearía. Digo, que ellos desearían. Claro que sí, señores, no se engañen y sean sinceros una vez en su vida. Toda persona quisiera alguna vez en su vida estar en una fiesta así. Entonces, la ex de Marc Anthony, la ex de Alex Rodríguez y de Medio Mundo, Jennifer López, que era ex pareja también de Puff Daddy, estuvo en sus fiestas, fue filtrado en imagen. La producción, que me la ponga ahí, por favor, donde se va Jennifer López desnuda, con el combo de Puff Daddy y los muchachones ahí. No sé qué hace sin camisa los otros, no sé si fue que entre todos hicieron una fila india. ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Le dio todo! ¡Le dio todo! ¡Le dio todo! ¡No sé si fue que filita india contó con la riba del Bronx, o si fue que ella se levantó diciéndole a ella, porque capaz me está fiesto, no sé, pero se le ve una imagen. Ahora bien, yo les voy a decir algo, porque ustedes son demasiado chismosos, dañinos y venenosos, sí. Yo particularmente en ese video, en ese video no, en esa imagen yo no veo nada. Esa imagen a mí no me da nada, no me dice nada, simplemente veo dos chicas que están sin camisa, tres chicos que están sin camisa y a Puff Daddy, para nadie es un secreto, que este chico acostumbraba a hacer este tipo de fiestas, en esas fiestas nadie me iba obligado. Entonces, yo no voy a meter la mano al fego por él, evidentemente, porque no quiero que me acribillen ni me señalen y me digan, JJ también es otro sádico pervertido loco, pero yo hasta no ver evidencias claras, concisas, no voy a emitir comentarios señalativos hacia él. O sea, que hasta que tú no la veas en cuatro, ahí. Hasta que yo no la veas en cuatro, haciendo rococada, posición del pollito victorino, para mí eso simplemente fue una fiesta de un party. Pero ella quizás pudo ir al party, al party que le da la mano. Y pueden tener relaciones, pero no necesariamente ella tiene que estar vinculada con la parte oscura, con el trasfondo de lo que se está acusando a este muchacho. Ella puede disfrutar. Hay muchas personas que disfrutan de este tipo de fiesta, de estar desnudos, de drogarse, de usar alcohol, de hacer otra cosa. Sí, porque te digo una cosa, Chivato, venenosa. Y no es normalizándolo, pero hay personas que le gustan. No, no, gracias a Dios. A mí no me gusta. No, no, Chivato, vamos a hacer una cosa, vamos a ser serio en algo. No. No es normalizando este tipo de actividades. Pero yo te coloco una fiesta que, pues, Dari, tal vez engañó a los asistentes. Pero durante 20 años, pues, Dari hizo este tipo de celebraciones y 20 años estuvo engañando a esa gente que participaba en ello. No, no somos locos. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos la costumbre de hacer las cosas y luego achacarle a otro la situación, el acto. Pues te digo algo entonces, que hay gente que veo ahí que dice que es Photoshop. ¿Te digo algo? Ben Affleck, Ben Affleck, dijo, o alguien cercano a él de su equipo de medios legales, que una de las razones de las rupturas de Jennifer López fue que se filtraron esa fotografía. Oye, el matrimonio de Jennifer López, que lo reafirmó Ben Affleck con el barma borracho, como le dicen en el fondo de Hollywood, fue porque se filtraron esta fotografía en los parties de las fiestas blancas, en los white parties de Puff Daddy. Entonces, ¿qué foto hecho el diablo fue eso? Yo tengo entendido que uno de los motivos por los cuales Ben Affleck se separó de Jennifer López fue porque él tuvo conocimiento de una serie de videos, pero hasta que esos videos no salgan a la luz pública... ¿Y qué es lo que tú quieres? Pero ven acá. ¿Qué es lo que tú quieres? Que en Types con la pantalla grande la pongas. ¿Y qué es lo que más? No, yo le digo, no, porque ella puede bajar. No, porque ella puede bajar. Lo que ella no puede salir es con un niño, con un adolescente, pero sí es con un niño. ¿Por qué es lo que pasa hoy aquí? Ustedes cuando lo viene hasta aquí se quieren aprovechar de mi nobleza. Eso es que ella estaba ahí dándolo. Pero ella puede dar. Ella llegó con una funda de revisa a la casa. Pero ella no la puede dar. Llegó con una funda de revisa a la casa. Pero si ella no puede... Pero espérate, 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 que me va de una vaina. No puede dar Jennifer López de sus frutos. ¿De qué frutos? De su fruto. De unas aguas y unas... Hay lo que te voy a decir. Hay lo que te voy a decir. No estamos hablando de que dé frutos. Porque ahí todos los que están en esas fiestas, dé frutos o no dé frutos, estuvo los white parties que hoy en día están acusados de pedofilia, de violación, de drogadicción, de alcoholismo. No estamos hablando de que ella estuviera ahí o no. Fue que fue partícipe siendo novia de él. Ella salió de una relación reciente cuando eso... No, creo que ha pillado no, el cubano ese. Y de una vez fue a allá para el Deportar. ¿Y por qué? porque era el rey de la industria junto con JC J-Lo se fue haciendo mediática ¿Tú quieres que J-Lo se tiró a su pa' de muchachitos? No, no, no yo no estoy diciendo que se tiró a los muchachitos Ah, pues entonces pues ya está ahí no está haciendo nada Sino que estaba donde se tiraron los muchachitos Pero bueno Pero por ejemplo ¿Cuál es la comida favorita de Puerto Rico? Aquí estamos los otros tres Ajá Aquí que yo quiero que tú me entiendas Estamos nosotros tres aquí Sí De aquí, me venenosa vámonos para la discoteca en la noche nos fuimos para el party los tres Que tú que seas dueño del party hagas ya de ahí lo que te dé la gana cosas que están feas Invites a un trozo de quinceañera Claro, de quinceañera esos son tus problemas Yo voy para el party a bailar arriba del mueble a beberme mi trago y ya de ahí no sé más nada y bañarme en mi piscina Yo no tengo que ver con eso Entonces quizás ese es el caso de Jennifer López Pero te digo una cosa chicos Hasta que yo no vea 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 Yo les voy a decir algo Gracias Si somos un poco sensato y en caso tarde que sí se hayan filtrado unos videos de Jennifer López dichos videos deben contener imágenes fuertes de tal manera que Ben Affle decidió mírannos Vamos a llorar con como los ojo melosos Porque para nadie es un secreto que Jennifer López se ha comido a todo el bronce Eh cuidado Sí No, no diga eso Eso es un secreto Porque ella tiene 25 amarillos ¿No Jennifer va a comer de bronce? Una parte Una parte de bronce Ahora bien Yo lo que siempre he dicho es que en este caso están poniéndole demasiado condimento y también invito a todas esas personas que lo han sumado en la conversación como Justin Leonardo Lebron James Que salgan Que salgan No Él dijo que no Que salgan y digan si me violaron o no me violaron Que él dijo que no Ah porque entonces no quiere que se haga justicia Entonces le gustaba la rastreada Ay Dios mío Mira Tú sabes cuál la comida favorita de Povdari ¿Cuál? Los niños envueltos Señores Los niños envueltos es un plato gastronómico de acá de la República Dominicana que se hace con lechuga creo yo Repollo Arroz con carne molina Con una hoja de repollo carne molina y varios ingredientes Así que Los conozco Así Y ahorita nos arremeten contra nosotros aquí en la plataforma Entonces como el tipo era alcohólico drogadicto pedófilo según los dos datos supuestamente ellos terminaron porque fue una relación muy mediática la de ellos eran dos rockstars eran dos tipos que eran de la farándula Jenny F. López apoyando poder grabar la película de Selena y toda la vaina que de propósito la boca la quedaba muy chiquita tuvieron que rellenarla para poder hacer a Selena Povdari entonces en estos white parties incluyó a todo el que estaba de cerca y yo creo que eso fue un señuelo para decir tú no tienes excusa para hablar de mí porque ¿en qué tiempo se destapó ese escándalo? Varios años después y vuelve ahora y explota de nuevo y se la relucía que vengan Jennifer López terminaron porque se filtraron una foto y una vida de Jennifer López y dándolo todo ¿por qué Jennifer López con dos negros con tres negros cuatro negros pero sabemos que Jennifer le gusta que tiene un juego político increíble ¿qué le gusta a ella? la berenjena en grandes cantidades a ver yo la vi orinando y no es tan grande yo creo yo creo hablaremos de eso porque me gusta tener este tipo de información para debetir el tamaño de la berenjena de los artistas no hay artistas que son rendidos yo he visto un paro yo creo que yo no tenía que participar si pero es más grande de aquí yo me leo yo me leo el meloso ese tipo tiene unas condiciones que Dios lo bendiga y soy heterosexual pero ¿por qué cambiamos? son unas condiciones admirables no, no, no yo me da vergüenza pues bien Puff Daddy entonces está en un lío más grande ¿por qué? porque ya el show pasó de lo interno de lo íntimo a lo mediático Puff Daddy Jennifer López esto fue el detonante según una persona llegada a Ben Affleck no fue por lo que se dijo que Ben Affleck que borrachón que el diablo que toque el otro como se había dicho sino según la información porque yo no me lo estoy inventando eso y lamentablemente eso para que ustedes vean la vida oculta que tiene muchos artistas el lado oscuro el lado negro que mucha gente ve a los artistas como angelitos por dentro y en realidad son demonios por fuera Free Puff la cerveza de Homero ay señores señores sin duda alguna este gremio del mercado anglo eran unos satánicos todos Dios que nos libres y nos agarre confesados gracias a Dios ni tú ni la venenosa ni yo participamos en ninguna de estas fiendas que podrán salir las caras de otras personas pero la de nosotros señores tengan la seguridad que no va a estar aquí yo estoy loco que Fittisense saque el reportaje que tiene de Puff Daddy así que recuerde suscribirse a la Meca Urbana suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la Meca Urbana la Meca Urbana